hola qué tal a todos bienvenidos sean una vez más a mi canal yo soy mandy hoy estamos en los sims tres al caer la noche durante el día porque sí a ver a ver he querido grabar esta serie como no se hace en una porque se está abriendo esto como no se hacen una idea es que tú estás aquí ok no sé según ni idea de lo que yo he querido grabar esta serie pero simplemente no sé no 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 sé qué pasa así que he decidido pasarla los lunes que es como un poco más tranquilo y la vamos a poner de esa forma aunque el lunes es de al caer la noche yo sé que no va a tono porque pues yo la quería poner los fines de semana porque los fines de semana si tiene como más sentido nos de parada y todo conocimos así que nada la pasé para el lunes para la resaca de la fiesta y bueno este jovencito paul paul está ya a punto de aprender a tocar la guitarra y también tu melody melody tú ve a practicar el violonchelo y vístete por favor a ver vamos a cambiarle a tu endo vamos a tu en qué es esto porque anda desnuda no que está pasando a ver tocar en solitario voy a tocar en solitario kim y como te llamas kirby vamos a comprarle una recompensa que estaba viendo yo que se llama mejor coctelero porque yo quiero que ella sea coctelera así que vamos a buscarla vale 15 mil puntos y se la vamos a comprar no era ese no era ese no 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 voy a cerrar el juego lo voy a volver a abrir porque no era eso pero que haces muestra de la seducción me explicas juego me explicas y puedo hacer devolución el reembolso reembolso como que me explican me explican por el amor a dios como es que como es que de y de dónde si están bien lejos y de dónde no ese es un bug del juego eso es un bug del juego ay no que estrés que estrés bueno yo voy a grabar el episodio mejor no ok ya puse otra vez a jugarme esta cosa y resulta que steve quiere tener un hijo con kirby y yo aquí queriendo armar el drama y él no ya se quiere asentar con ella y toda la cosa bueno casados están pues más seria la cosa no podría ser pero pero no sé ya me siento culpable a ver volvamos yo no sé si fue un error mío de dedo o es error del juego pero aquí está mejor coctelera adquirir ahí está ok ok vas a ser mejor coctelera calma calma todo va a estar bien ahí está y vas a poner borrachitos a todos tu comité de voto de de gestión de candidatura para hoy aquí en que qué pasó quien entró en crisis emocional a ver tú eres estrella del momento no ven acá vamos a tocar en solitario tú vas a tocar el contrabajo ya que ya no tienes trabajo porque estás en un grupo a ver yo sí quiero que kirby sea alcaldesa y todos están de acuerdo todos están de acuerdo que hay dios mío que desastre todos están de acuerdo de que kirby sea alcaldesa de día y rockstar de noche ok voy a descontratar este señor porque ya no necesito ya no necesito que venga despachalo no despídelo despedir y vamos a llamar a servicios llamar a servicios llamar a servicios llamar a servicios deja de tocar la guitarra por favor antes de que este hombre se ponga a limpiar porque para eso pago como mil y algo a este joven ya vas a ir a trabajar dentro de dos horas necesitas hacerle la pelota a tu jefe así que no se te olvide eso deja de tocar la guitarra y voy a despedir al fulano no pero no así pero no así ok no era necesario puedes despedir a alguien sin necesidad de ser grosero ay dios no aunque no te insulten no quiero no quiero despachalo no 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 la tuya por si acaso a ver me mandaron regalos pero yo creo que estos son para este un saludito a majo o h18 y a roshi simer por haberme mandado regalos pero también tengo saluditos para que ya aro y daniel arias que no había visto su comentario en un vídeo de menuda facultad bueno los regalos los voy a dejar para los chicos de menuda facultad porque no sé si acéptenlos acá la próxima si los agarro por ahí hay una laptop ay eso me gustó muchísimas gracias le vamos a mandar un regalito y ahí está y también a roshi simer nos mandó una parrilla ah pues si nos cayeron bastante bien los regalos por acá muchísimas gracias ya saben que me pueden mandar regalitos mediante el juego si me agregan a la página de origin y bueno ven acá vamos a ir hasta aquí ven acá vamos a que dice hacer ejercicio durante cuatro horas bueno puntos de celebridad ahí te voy vamos a hacer ejercicio tú estás todavía haciendo lo de los cocteles quieres un hijo preparar bebida estimulante no te no quieres esas cosas tú no quieres hijos tú quieres tú quieres ser la presidenta de bridgeport tú ya estabas grabando un anuncio tú vas a trabajar tú vas a trabajar dónde están estos carros está por allá es que a veces me esperan como por acá así fue a ver dónde estás me lo di me lo di ok me lo distan tocar el contrabajo en el parque ok llévatelo tienes uno a ver qué oportunidades tenemos hacer ejercicio ay dios mío melody actuar en acto vamos a ir a actuar en acto y después nos vamos a dejar tu violoncholo vamos a ir a un parque vamos a ir a aquí al parque de bridgeport donde es el festival de otoño porque no me había ni dado cuenta de lo rápido que habían pasado los días a ver en opciones creo que ya lo cambié si ya lo había cambiado ok oh a a al principio tú vas a ir a grabar porque ay dios mío que fácil es hacer dinero realizar trabajo lucifil de filmar investigar película rival me encanta pedir una foto a y el fan ok es un ok es un turista antonio a a ay lo que se lo perdieron lo vieron y lo vieron ok tú vas a trabajar tarde voy a hacer eso que te he mandado hacer muchacha que para eso te pagan ay yo quería ser miembro del reparto ok invitación han invitado a kimberly a kimberly a kim kirby a ver tú estás queriéndole hacer la pelota al jefe ok bueno ser yo yo le decimos nosotros en el salvador y hacemos el gesto como cuando uno juega el yo yo que básicamente es ay no sé ay este ay no sé no sé cómo decirlo de forma neutral pero si es como la me botas algo así del jefe como dwight de the office algo así algo así pero nosotros le decimos yo yo igual les aplica para profesores jefes y amigos incluso y así parte de la jarga de la jerga salvadoreña del modismo salvadoreño a ver melody espero que no te den tomatazos porque estos niños son un bling 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 te estás escapando de la escuela te estás escapando se escapó síguelo persigámoslo y no la labor de lucy es revisarla cuidadosamente hasta ahorita vas llegando muchacha dios mío todo el día se te fue realizar trabajo promocionar una película ay señor jesús ay no me cae mal porque no me da chance de what para que quiero el carro es que yo estaba como peleando porque siempre esta gente abusiva mis sims los que yo cree agarran el carro pero este señor tiene una limosina ya y donde vamos ay me va bien la guía del juego terrible terrible pero es que es bridge por a donde vamos pa 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 a promocionar la película a donde vamos ok pero dios mío nivel 3 y ya hiciste las 4 horas muchacho no no ni la mitad pero ya estás fundido ya estás agotado y a donde vas a ver quieres hacer pesas hacemos no no ay ay y no he hecho el baño aquí ay que estrés jajaja como pierdo el tiempo como me hacen perder el tiempo esta gente dios mío uno intenta hacer aquí súper súper dinámico dinámico y esta gente esta gente no puede ser lo peor es que no hay luz a ver no hay luz ni ventanas en este baño creo que creo que lo hice mal debía hacerlo aquí a ver vamos a poner tiene pintura y bueno voy a poner de esta está súper cool me gusta y de este lado también me gusta la pintura esa de piso no sé rápido algo rápido después me las arreglo yo cuando me toque ya hacer esto dónde está la puerta porque siempre me ponen la puerta donde no es de la ducha digo y no esto no tiene algo como en tina porque aquí cabe perfectamente una tina ya les he dicho que yo tengo problemas con las tinas y las huchas porque bueno con los baños en general no me gustan los baños pequeños o sea que alguien no quepa pero no me gustan los baños grandes a ver a ver vamos a poner este yo solo para que pa mientras pa mientras después yo ya me dedico a a lo que sea que me dedique yo en esta vida a decorar a decorar esto no traía un espejo juraría yo que traía un espejo el de acá en la noche no queda se miraría como fragmentado una alfombra para que no te me caigas ya después yo arreglo bien esto porque está bien oscuro se mira no me gusta lo puse mal pero ya están ya estás cansado están cansados no ok si está cansado vamos a ducharnos voy a ducharte pues sea feliz que te compre una ducha tú estás haciendo tú vas a a dónde vas no entiendo al mirador complejo turístico buena vista y como en qué mundo y está para calle en qué mundo uno piensa que aquí va a venir gente y se va a interesar en ver tu película o sea en el parque mínimo a ver tú porque te metes a la casa del terror si es que yo no te mandaba allí a ver vamos a ir aquí dónde te puedo mandar hay algún tipo de escenario por acá sí aquí está este vamos acá y toca en solitario toca que el contrabajo actuar tocar por voluntad que hay no dios mío esos gritos en el parque qué parque no sé no especificas en qué parque así que yo te mandé ahí está quieres pescar con la boca yo juraba que esta mujer era tímida comprar comida en el puesto claro con gusto a ver pero toca por voluntad a ver si alguien te hace el favor y tú por qué te vas a bañar allí a ver tú por qué te vas a bañar si yo nadie te ha mandado eso te hemos mandado presentación encantadora entregar folleto quién otra víctima está por aquí mi mayordomo qué haces Joaquín Joaquín qué haces aquí quieres que te invite a mi película saludo coqueto entregar folleto digo digo es válido es válido quién eres tú tú eres vampiro presentación encanta si es vampiro tenemos que transformar un simen vampiro tengo que poner los objetivos de esta serie porque si no yo me voy por las por las por la tangente y no te presentaste amigablemente con la otra fulana se fue ok entregale un folleto presentante encantadoramente y entregale un folleto ok tú estás tú estás tocando el contrabajo muy feliz de la vida con tus alergias otoñales ay ay no qué miedo a ver participar en concurso y luego pues te vas a comprar comida porque yo necesito repartir folletos con esta gente alguien vino alguien más o sea que tú andas en mi limosina tú me llevas en la limosina Joaquín y nada que Joaquín está en mi casa y es un es otro Joaquín el que estamos viendo entrega folleto oh no puedes pasar ok bueno pues échate una ducha ducharse mientras trabajas aunque eso no va a ser producente te aviso primer aviso a ver quieres comer algo alguien puede venir ay 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 no te bañes aquí hay una víctima paparazzi presentación encantadora entregar folleto tú estás trabajando tú estás trabajando casi te ascienden pero no va a ser hoy creo que no va a ser hoy y tú mal con los miembros del canal de jefa de producción mal todo mal tú también eres jefe de producción no entiendo por qué no suben y tú también eres jefe de producción pero no vas a subir hoy que estrés tocar el musical en el musical recibir mensaje de lenny no yo necesito mira antes que las amistades yo pedir hacer una foto ok ganas más grabando anuncios asistente asiste a la firma de libros en el centro ok pero ahorita no se puede ok termine mi trabajo ok el estudio valor tu esfuerzo y tu dedicación en esta producción será la mejor hasta la fecha en tu currículum si Lucy entiende perfectamente que la película haya recibido tantas buenas críticas de los espectadores Lucy ha aprendido de lo visto hoy para mejorar en la próxima película que haga ok vamos a bañarnos porque ya no estás trabajando haciendo horas extra a ver qué quieres de comer unas papas fritas siempre caen bien jajajajaja a ver hay alguien más aquí a quien yo le pueda entregar unos folletos ay sí mira otra víctima otro paparazzi ay dios mío folleto y esta monja es una monja ah no es Britney Spears it's Britney bitch no es Matilde creo yo que es Britney creo yo que es Britney, entregale eso porque anda vestida de novia medieval no lo sé, saludo coqueto conoces este paparazzi tú eres el que los llama, a ver si no se me muere ya te van a traer en limosina muchacha a ti también a vaya, a ver y por qué no más, espérate un momento que aquí, aquí, correr en cuerpo cambiar el tuendo a ropa formal no tan formal vamos a ir a brillamás ok, vamos a ir a brillamás que casa y que ocho cuartos, no a brillamás, para ir a bailar tú, quiero que sigas tocando porque ganan bastante dinero, o sea, hacen buen billete cuando van a tocar por voluntad así que comes vamos al hospital porque seguro que este lugar estaba genial ayer, hasta la fiesta estaba en otra parte, hoy la fiesta está en otra parte oh cielos voy a ponerte la vacuna por favor bueno, no es bueno ponerse la vacuna no es bueno ponerse vacunas cuando uno está enfermo plasma prosperilandia vamos al acuario creo que nunca hemos ido al acuario somos suficientemente famosos para ir a la acuario sí tú ya entregaste tus folletos oh cielos sí, tómame fotos ok entregar folleto hombre ay, no entregues folletos a los paparazzi ok, llenarle mi interrupción vaya, este sitio se ve muerto la gente debe estar en otro sitio menos aburrido dios mío Lucy qué exigente eres qué loca a ver es que nunca hemos ido al acuario y ay ay no, dios mío nunca hemos ido y quiero ir y no sé por dónde a ver ok sí, sí, sí vamos a ir a planta sube, sube planta 12 planta 12 tranquila, tranquila todo va a estar bien tú tienes que ir a brillar más a bailar un rato y tú tú estás en casa haciendo ejercicio tú vas a ponerte tu vacuna y tú vas a ir a bailar también con tu esposa a ver, este es el acuario si podemos entrar podemos entrar hola podemos entrar pedir comida vamos a pedir comida para sí vamos a pedir unos sushis ok ay, sí me dejan entrar yay y a ver que hay en la segunda oh oh, por dios a ver, es que yo casi no me acuerdo de estas cosas perdón si me emociono demasiado porque yo casi no me acuerdo tengo ratos de no jugar en alcaer la noche así que por eso es que me emociono mucho pero a ver en esa vaya, es Lucy Hamming Moore Hamming increíble que hayas venido aquí no, no vas a pagar te invitamos, por favor ok y están buenos muy muy buenos ok ¿por qué comes con tenedor? no, no, no a ver, tú ya llegaste y ya estás bailando me alegro me alegro ay, pero con esa ropa ay, no qué estrés con la ropa que les ponen y no subiste de nivel porque no te llevas bien con los miembros del 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 reparto ¿qué puedo hacer para que te vuelvas una estrella del momento? a ver, ¿tienes hambre? no, tienes la energía agotada venga a bailar bailar cañero ay pool dance aquí o algo así este lugar está más muerto que este fan de criaturas oh que este fan de criaturas sobrenaturales ay, no vi qué pasó con la otra niña con Kirby a ver ¿ya te pusieron la vacuna? ok perfecto como a ti no te gusta la fiesta ay, ¿qué le pasó a Kirby? no entendí ganó algo me imagino yo ganó dinero por 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 tocar por tocar en el en la escuela ay, no que fuera de contexto por tocar música ok a ver vente para acá entrar y tú ya vienes tú estás aquí ok tú ya estás listo ven acá vamos a subirnos por el ascensor no entiendo qué es esa puerta hacer niqui niqui en el ascensor ¿cómo crees? ay, tú también tienes hambre ay barriga sí ¿tú dónde estás? estás en el brillama si estás leyendo hay que ser nerd Gabriela Montez de High School Music y vas todavía con esa ropa ¿cómo crees? cambiar atuendo Ponte Locochona y vámonos ir a la planta ese uno iba a decir iba a ser que ya niqui niqui pero mi si tú estuvo aquí y no sé quién es ese quién es ese a ver yo voy a dejar voy a tratar de cumplir que que Matthew este sea lo que sea que quiera hacer y después empezamos con el rama ok pedir comida para sí vamos a pedir un cóctel de camarones y tú ya estás no estás en cueros ¿verdad? puedes estar en cueros o no tenemos que comprar una de estas no me acordaba no me acordaba que teníamos que comprar de eso y a ver tú ya estás bailando ¿por qué no bailas con tu esposo? ah bueno si ya vas ok ahí vas bailando con tu esposo bueno no están bailando realmente pero ¿cuánto llevas bailando? ay no apúrate tú estás te besuquean bueno ¿se quieren casar o no? ¿se quieren casar o no? a ver ¿comer sobras de perritos de tofu? tú quieres ir al baño no entiendo por qué no pones tus prioridades en orden a ver la verdad es de que todo está muertísimo y eso que es viernes por la noche pero vamos poco a poco no hay prisa no hay prisa y si hay prisa pues yo lo me adelanto pero bueno pequeños y pequeñas del mundo grumpy este ha sido todo el episodio de ahora espero que les haya gustado si es así no olviden de regalarme un me gusta miren qué bonito se mira la ciudad con el aurora boreal espero que si es así me regalen un me gusta suscríbanse a mi canal si es la primera vez que me miran si no es la primera vez que me miran es total y completamente gratis yo los espero síganme en mis redes sociales comentenme y los si ya les dije las redes sociales verdad y nada más yo les mando un enorme abrazo muchísimas gracias por ver nos vemos en un siguiente video adiós chau 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 ¡Gracias!